Cintura solta, solto levante, toco maduro, las dos para encima, cintura solta, solto levante, toco maduro, hoy no van a forzar latinoamericana, ni es bucapriz, o para que Obama, no vamos a su seco para vencer a disputar. Ellos están convencidos de que quieren ser esclavos, ellos están convencidos del adoctrinamiento, ellos están bailando a favor de Maduro. No, no. En Brasil tiene que haber un cambio. Ya, ya mismo. Esto es grave. Estos son esclavos bailando para un genocida. Estos son cómplices de un criminal, de un narcotraficante. Yo quiero que el Brasil entienda que ellos están bailando sobre los casi 200 jóvenes asesinados durante tres años de protestas. Ellos están sonriendo mientras más de 3 millones de venezolanos comen en la basura. Ellos están bailando y riéndose mientras 60 niños, crianzas al día, mueren por falta de medicamentos. Ellos están riéndose y están bailando mientras más del 82% de la población está en pobreza. Mientras la mayoría de los venezolanos comen una o dos veces al día y los adultos dejan de comer para que las crianzas coman. Ellos, acuérdense de todos, de toda la izquierda, acuérdense de que toda la izquierda estuvo bailando sobre los cuerpos de todos y cada uno de los venezolanos que han muerto y de todos y cada uno de los venezolanos que están pasando hambre. Que están sufriendo todos los embates del socialismo, del narcotráfico, del terrorismo hecho política. Recuérdense de eso. Nunca lo olviden y no dejen que estos esclavos vuelvan a mandar en su país. Gracias. 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 Gracias.